Hola, soy Juegos de Ferraro y este es Backchair. Bueno, este es mi bolso, acá tengo raquetas, un anotador, acá llevo, bueno anoto un poquito para entrenar y un par de cosas que me sirven para cuando juego, este es un bolsillo que guardo un grip, un grip, barritas de cereal, auriculares, un par de cosas, en este tengo ropa, tengo una banda, gorras, algún suplemento por ahí, en este tengo ropa sucia, toalla y bueno otro par de zapatillas, par de zapatillas para jugar, así que bueno, este fue mi backseat.